Correcciones puntuales aparte, parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que el título se dirige a la resistencia que presentan los máximos históricos en los 12,05 euros. Entre medias el precio presenta una resistencia importante en el hueco bajista de la sesión del 21 de diciembre de 2015 en los 11,80 euros. No descartamos que en lo corto plazo del título se dirija hasta esta resistencia para rellenar el hueco y quizá tomarse un pequeño descanso. En cualquier caso la realmente importante es que construyen los mínimos y máximos crecientes como los que presenta sólo cabe seguir haciendo una cosa, subir.